Artemisa vino del rescate de Villanueva de Algaida, un rescate entre cadáveres. Ella vino al refugio en todo el grupo durante el periodo de cuarentena, le hicimos todas sus comprobaciones y entre ellas comprobamos si estaba preñada o no en el caso de Artemisa. Nuestros veterinarios vieron que sí que estaba en un estado avanzado de gestación, así que después de un mes y medio aquí en el refugio, una mañana nuestros cuidadores nos la encontramos ya con su rucho. Fue un parto natural, todo fue bien, no ha habido ningún tipo de problema, solamente de forma preventiva durante las dos primeras semanas nos hemos dejado a ellos dos solos para que puedan establecer lazos y no haya ningún tipo de problema y ya suponemos que de aquí a una semana volverán al grupo para que el pequeño pueda sociabilizar tratar y aprender todo lo que tengas que aprender.